Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Empezamos con la rueda de prensa que va a ofrecer Nach. Aquí comienza su gira, Mejor que el silencio. También nos acompaña Zeta Poo y DJ Joaquín. Comenzamos. Buenas tardes. Es un placer estar aquí, en Guadalajara, Jalisco, en México. Haber vuelto para presentar otro disco nuevo, haber vuelto a México. Esto es historia para nosotros, el poder estar en una ciudad nueva que nunca habíamos estado de gira. Y en este caso hemos venido a Guadalajara también a presentar el disco y a estar con todos los seguidores que tengo en esta ciudad y que tenemos en esta ciudad. Voy a hablar en plural porque voy a hablar en nombre de mi equipo, de mi gente, de Zeta Poo, de DJ Joaquín y de todo el mundo. O sea, que os voy a hablar en plural en todo momento. Y bueno, pues eso, estamos muy contentos de poder estar aquí, de estar por primera vez en una ciudad como Guadalajara. Y bueno, pues como bien han dicho, es el primer concierto de la gira, el primer concierto de la gira más extensa que vamos a realizar por toda Latinoamérica. Y vamos a empezar aquí como primera parada. También vamos a hacer cuatro conciertos en todo lo que es el país de México. Y bueno, pues estamos encantados de estar aquí. No vamos a tener mucho tiempo para descubrir la ciudad porque, bueno, tendremos mañana y el sábado el concierto. El domingo ya tendremos que salir hacia Cuantel Rey. Pero bueno, hemos venido, llegamos ayer por la noche y hemos venido con muchas ganas de empaparnos de todo lo que tiene que ver con la ciudad. Y con este país maravilloso que siempre nos ha tratado tan bien, que siempre, ahora voy a hablar en particular, a mí me ha dado tanto cariño, tanto amor y tanto acepto. Y me ha tratado tan bien a nivel de gente siguiendo mi música, de gente escuchando mi música y de gente siendo fiel al arte que yo hago de una manera muy, muy, muy sincera. Y es algo que agradezco mucho. Si nos ponemos a veces a mirar en Internet o Facebook o redes sociales, me doy cuenta que en México hay una grandísima cantidad de seguidores. Y por esta zona también, y es algo que, bueno, hace que queramos venir cada vez con más intensidad y ver qué pasa. Seguro que va a estar bien porque venimos con mucha ganas. Más cosas por ahí. Nada, yo creo que la mayoría de las cosas que sentimos ya las ha dicho Nach. Es que es así. Yo, mira, tuve la suerte de estar en Guadalajara hace bastantes años cuando yo tenía un sello discográfico propio y pude venir con un grupo que nosotros entonces teníamos, Deluxe y demás. Tuve la oportunidad de pasar aquí unos días. La verdad es que me encantó. Fue como una semana o algo así. Y bueno, estar al día de hoy otra vez acompañando a Nacho en esta gira, en el Maestro del Silencio. Pues nada, es un auténtico placer repetir. Y lo que decía, somos perfectamente conscientes de que tenemos muchos seguidores, mucha gente que aprecie y que siente nuestra música. Así que, como no es sencillo conseguir la oportunidad de venir a compartirlo en persona con vosotros y con toda esa gente, pues es un placer estar aquí. Y un poco más. Buenas, en realidad es lo mismo que dicen ellos. Así que, es un placer estar aquí. Pues bueno, lo he dicho, ¿no? Vengo con Zetapú, vengo con Dijijo aquí. Normalmente en el set o en la gira que hemos hecho en España también. Venía Abraham con nosotros por cuestiones de logística y que es más complicado llevar a mucha gente a través de todo el continente. Pues en la gira anterior Abraham se vino conmigo en esta gira, es que tampoco quien me acompaña. Y bueno, ayer llegaron tres de España. Yo he estado un tiempo en Miami también intentando abrir puertas y hacer cosas allí. Ellos llegaron ayer desde España bastante cansados. Nos han podido dormir un poco. Nos estamos todos adaptando un poco al ritmo de lo que es estar al otro lado del océano. Y bueno, pues poco a poco lo iremos cogiendo. Sabemos que el sábado es el día del show. Vamos a estar en el recinto calle 2. Y bueno, la gira Mejor que el silencio, se llama Mejor que el silencio, pero obviamente, sabiendo que hay mucha gente aquí que no nos ha visto nunca directo, vamos a hacer también temas de e-tracks de discos anteriores. Un poco una mezcla, aunque el peso general será del disco este poco. Y no sé qué más deciros, peña, que me pongáis un tequila y ya. Si queréis hacer preguntas, estamos aquí encantados de responderlas. De todas las cosas que os dejáis en la cabeza y de poder comentaros lo que queráis al respecto. De nada, desde Tapu y Joaquín, de mi disco, de mi música, etcétera, etcétera, lo que queráis. Gracias. Gracias. Gracias.